¡Espera! ¡Oh, sí! ¡Espera un minuto, Mr. Boseman! ¡Ay! Aunque ahora mismo tengo voz de Manolo, como a mí me gusta decir La voz de Manolo es por el resfriado Es por el resfriado Hoy os traigo un vídeo súper cortito porque tengo que daros las gracias Que me habéis mandado cositas y os muestran los partidos de correo Y me hace mucho ilusión Y no os vaya a creer que es una cosita solo ¡Son tres! ¡Tres! ¡Ay! Estoy demasiado feliz Voy a abrir la primera ¿No tiene remitente? A ver qué hay dentro ¡Mira! ¡Qué molada! ¡Son fotitos! Y además me las manda un amigo Hay tres fotitos, la primera es de su perro, Manchi Que es lo más adorable, que ha pisado la tierra Y las otras dos son una flor muy chula Y un atardecer ¡Qué guay! Me ha hecho mucha ilusión Son fotos tipo Polaroid Me encantan estas fotos En la cajita de información os voy a dejar el clicker de mi amigo Para que le echéis un ojo en su foto Si queréis que está muy chula Y no viene nada más Yo creo que me han mandado esto para asegurarse de que no me dejaban el apartado de correo vacío Un fotógrafo excelente Yo de verdad os recomiendo que os paséis por su clicker ¡Muchas gracias! La siguiente que voy a abrir va a ser esta Tiene un montón de washi tape por fuera Y eso me encanta Y es de... ¡La mar de washi tape! ¡Oh, qué guay! Vamos a abrirlo Me declaro fan del washi tape del envoltorio Mira, este washi tape rollo vintage me parece súper chulo ¡No se ha sido un mono para ser verdad! A ver, me ordeno Disculpad que vaya tan atropellada Pero no estoy acostumbrada a hacer esto Y me hace mucha ilusión Vienen... Dentro viene... Es que ¡Ay, qué guay! Dentro viene una tarjetita Vienen dos washi tape súper chulos Uno lacasito Y una gota Hola, florecilla A ver si está apartado de correo Se llena de cosas bonitas Miranito de arena es un par de modelos de washi tape Que espero que te gusten un montón Y les den mucho uso El de los pececillos lo diseñamos junto a Joey Scrap Hace un par de años Y ahora lo hemos hecho en azul Y el de las cámaras Apenas hace un par de semanas Que ha visto la luz Y está gustando un montón No me enrollo más Un abrazo fuerte Mar Ya es verdad Si lloro No os asustéis Me encantan Son preciosos Muchísimas gracias De verdad Y los lacasitos Me los como ahora Dios, podría haber un paquete más feliz Una notita Dulce Y washi tape Esto me ha venido de lujo Hace mucho rato que desayuné Y la última cosita que había hoy En el apartado de correo Esta de aquí Y es de Paula y de Olga Que son de Córdoba Viva Andalucía Que bonito Tío, como sois tan geniales Voy a abrir esta carta primero Que letra tan preciosa Mira esto, por favor Que letra tan bonita Y con dibujo y todo Hola guapísima Cuántas ganas teníamos de contactar contigo Somos Olga y Paula Dos florecillas más que componen Este enorme jardín Eres tan polifacética Simpática Amable Extrovertida Creativa Amigable Y risueña Reúnen un sinfín de adorables adjetivos Queremos ser como tú Ay, que me estoy emocionando Que sigo Llevamos mucho tiempo suscritas al canal Y siempre estamos deseando de ver tus vídeos Ah, y por cierto ¡Viva Andalucía! Somos cordobeses y algún día nos acercaremos a Granada Esperamos que te gusten nuestros pequeñísimos regalos Son solo un detalle Volveremos a enviarte más cositas Y por cierto Queda invitada a Córdoba cuando quieras Esperamos que algún día haga algún con... Esperamos que algún día haga algún concierto Con esa estupenda voz que tienes Ahora no Ahora es una voz de Manolo Ya vemos que eres muy polifacética Bueno guapa Nos vemos en la próxima carta Un besazo enorme Te queremos Todas somos alma Creatividad es todo puro Dios los haga pollo Todo eso puesto en forma de jasta Posdata Elvisa de los pedroches Sus canales son Olga Córdoba Y en mi otra vida fui maestra ¡Os conozco las dos! Ay, que no me puedo emocionar Un momento que están tocando al portero Me ha venido bien que viniese el cartero porque... Estaba hecho de llorar Voy a abrir este ¿Por qué? ¿Pero por qué soy tan guay? Me encanta Me encanta un marcapaginas de Donut Con un montón de cositas brillantes Sois súper originales Muchísimas gracias Me encanta además Que lo hayáis hecho a mano Que tiene muchísimo cariño Esto vale muchísimo más que algo que se ha comprado en una tienda Gracias de verdad ¡Ojo! Que enrolla Toca este ahora ¡Uy! Pone pequeño detalle Y viene un llaverito de un púho Y ahora mismo no tengo la llave aquí Pero mis llaves de mi piso No tienen llavero Así que se le voy a poner Porque me hace mucha ilusión De verdad Muchas gracias ¡Ay por favor! ¡Qué cosa más mona! Vienen estas dos bolsitas Con cositas hechas en fieltro Con un púho y un casca Me encanta ¿Qué os voy a decir? Muchísimas gracias No es solo que el apartado de correr No se haya quedado vacío Es que me habéis mandado cosas Que son geniales Y que yo me emociono muy fácilmente Así que Ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Que os quiero un montón Y que por supuesto Tengo besazos para todos Pero hoy Hay cuatro besos especiales Con mucho cariño Que mando a Oscar A Mar A Paula Y a Olga Muchas gracias de verdad Por estrenar de esta manera Tan súper guay En el apartado de correo Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Enorme ¡Chao! Ay que me muero ¡Ella! 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 ¡Ella se llamaba Manolo! ¡Y tenía ¡Una mujer al solo! ¡Sí!